¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas, nuevo vídeo y empezamos el día, bueno, teniendo un vídeo, la verdad que muy interesante porque se dicen bastantes cositas, tema Saúl, Lemar, Carrasco, el tema de Joao y Morata, el tema de Hoiber, el 5 y el posible delantero, todo esto escuchando los audios que se dieron en la radio nacional de la noche de ayer, todo recopiladito, ya os digo, eh, estados atentos y verlo hasta el final que os va a molar y os va a dejar un poquito claro la situación de cómo está todo, quizá alguno os pueda sonar un poco repetitivo, pero yo quiero que tengáis claro cómo está la situación, ¿vale? Porque sí que es verdad que a lo mejor de un programa a otro el mismo periodista se repite un poco, pero dejadme que lo escuchéis tranquilo para que entendáis cómo está todo en ese viaje a Corea, que cuando estoy grabando esto muy seguramente ya hayan llegado, ¿vale? Pero que de eso hablaremos en el próximo vídeo. Lo que sí que os pido, gente, que le deis un pedazo de like, que os suscribáis, que activen la campanita, lo que queráis en los comentarios y deciros que el directo de ayer se partió en dos partes, ¿vale? Porque se me cayó aquí en YouTube, está bien, no se hizo nada, jeje, vaya chiste de mierda, pero no, que sepáis, eh, que está dividido en dos partes, pone uno de dos y dos de dos, ¿vale? Por si acaso alguno se ha quedado a medias con el directo. Así que vamos allá, empezamos hablando del tema de Saúl, del tema de Carrasco, del tema de Lemar, esas salidas que podrían ayudar a la economía del club y que están un poquito paradas. Hablaba en el programa de goles con Parrado así, Pablo Gea. A Saúl. Saúl es junto a Lemar y obviamente Carrasco porque le queda un año más de contrato. Es verdad que está esperando que suene el teléfono, el Atlético. Sí, el Atlético al final todos los años está con Saúl ahí a la espera, pero... Viendo lo que están pagando los saudíes, vamos, que están pisando jugadores de todo tipo. Sí, pero al final es cierto que... Pero no les convence tampoco a los saudíes. Que no les convence a los saudíes y de momento... Bueno, no va a jugar el Saúl, ¿eh? Todavía da juego, joven todavía, ¿eh? Sí, a ver, todavía... Hombre, viene de juego para rato todavía, ¿eh? Sí, sí, a ver, es cierto que quizá no es el Saúl de hace unos cuantos años ese que maravilló el partido contra la eliminatoria contra el Bayern de Múnich, por ejemplo, de Champions. Y de esa época en la que yo creo que jugaba más adelantado y que demostraba ese poderío físico. Yo creo que en los últimos años quizá ha bajado un poco. No tuvo suerte en la cesión al Chelsea hace dos temporadas. Este año yo creo que ha jugado más de lo que parece, la verdad, Saúl. Y yo creo que además para Simeone es un futbolista que puede aprovechar lo que creo que quizá Saúl quiere tener más minutos de los que pueda tener. Y entonces esos Simeone no se los puede dar. Por eso se fue en su día al Chelsea, porque además no quería jugar de lateral izquierdo. Volvió después de que no le saliese bien esa cesión. Y ahora es un jugador que el Atlético de Madrid siempre tiene ahí para salvar la economía, si fuese necesario. Pero lo cierto es que nadie apuesta por él. Y pasa parecido con Lemar. Lemar, por ejemplo, este año el Olympique de Marsella sí que pujo por él. Pero al final no podían pagar el Marsella lo que... Hombre, ya se llevó con Dovia, se llevó a Dovi. Así que sí. Otra más ya para Marcelino. Efectivamente. Ya era demasiado, quizá. Y de momento pues siguen los dos. También lo hacía Talavera en el Larguero y sorprendentemente, ¿no? Que dos periodistas de diferentes medios hablen de estos nombres y coincidan en estos nombres. Le escuchamos. Está el caso de Carrasco, que para mí no se ha cerrado del todo. Está el caso de Lemar. Vamos a ver qué pasa con Saúl. Yo creo que se va con muchas incógnitas en la maleta y creo que eso no es una buena noticia para empezar el curso. Al final estas salidas están paradas, pero si se hicieran, si se hicieran estaría muy bien, ¿vale? Si se hicieran estaría muy bien porque podría sacar más dinero para ese 5 o ese delantero, ¿no? Ayer estuvimos hablando también largo y tendido del tema del 5 y del tema del delantero. Vamos con la dupla, ¿no? La dupla de salidas necesarias, en principio, según cuenta el Atlético de Madrid, como son Joao Félix y Morata. Hablaba Pablo Egea, perdón, enmarcador, así del tema. Sí, bueno, a ver. Sí, como bien dices, ya está el Atleti viajando a Seúl. Y bueno, al final no sorprende porque todavía son jugadores del Atlético de Madrid. Entonces lo lógico es que viajen con el equipo. Pero sí que está claro que la idea, sobre todo con el portugués, es que salga el, bueno, no sé si en las próximas fechas, pero por lo menos sí durante el mercado de verano. En el Atlético de Madrid y el propio jugador ya ha dicho que quiere salir, que quiere, que de hecho, bueno, ya demostró su amor por el Barça. Y en el Atlético de Madrid, obviamente, son conscientes de que no quiere estar aquí. El cuerpo técnico sabe que no va a poder contar con él durante la próxima temporada y por ello lo mejor es que salga. Como es tal mercado como está y como es una operación bastante difícil que se pueda llevar a cabo, por lo menos en las próximas fechas o las próximas semanas, pues al final viaja con sus compañeros a la gira por Seúl, Estados Unidos y México. Y de momento es uno de los jugadores más llamativos y más mediáticos de este Atlético de Madrid. Y como en estas giras lo que importa también es promocionar el club y el dinero, básicamente, pues ahí está. Veremos si juega o no, porque algún minuto quizá tenga, pero tampoco creo que tenga muchos minutos durante la gira. También lo hacía por la noche, gente, Miguel Martín Talavera, Tala Radio, como le conocemos todos, en el larguero. Sí, yo creo que se va con muchas incógnitas en la maleta y creo que eso no es una buena noticia. Creo que el tema de Joao Félix es el que más foco tiene puesto, pero no es el único. Quiero decir, Morata ha estado hasta última hora apurando a ver si salía hacia Italia. En el club quieren que se quede, están contentos con Álvaro. El entrenador está contento con Álvaro, pero le ha dicho que si en condiciones normales yo creo que va a apostar más por Menzis que por él, por lo menos de salida. Eso es lo que le hace a Álvaro buscar el destino en su otra casa, que es Italia. Y hasta última hora lo han estado manejando, pero no se llega a la oferta que quiere el Atlético de Madrid y por lo tanto se ha subido al avión. Pues Joao Félix no necesita ni hacer declaración de amor de otros clubes, ni que lo haga su hermano como lo ha hecho, ni su padre. Lo que necesita es el dinero que lo traiga él o su representante para irse excedido o traspasado. Es que no hay otra solución. Y volvía otra vez a hablar Pablo Egea, ya un poquito más largo y tendido en goles comparados sobre el tema de Joao Félix y Morata. Sí, sí, así es que es el caso de Joao. Al final, de momento, veremos hasta cuándo, pero de momento es jugador del Atlético de Madrid. Ya sabemos, ya hemos contado que él se quiere marchar, de hecho ya él dijo lo de declarar ese amor por el Barcelona. Pero claro, de momento el jugador del Atlético de Madrid tiene que ir a este tipo de giras porque al final son compromisos publicitarios muy importantes y pues no hay que olvidar que al final Joao es uno de los jugadores más mediáticos del equipo. Eso es verdad. Eso forma parte del caché que juega cada equipo. Efectivamente, veremos lo que juega porque yo creo que si es por Simeone va a jugar bastante poco. Ya en los entrenamientos se está viendo que no le da apenas bola. Siempre juega en los partidillos con el equipo de suplentes. Al final, bueno, es un futbolista con el que en teoría Simeone no va a contar esta temporada. Por lo tanto, pues a la hora de hacer sus esquemas y sus dibujos de juego, pues Simeone está casi siempre con los... Y Simeone y Joao Félix está casi siempre con los suplentes. Yo creo que en el Atlético desearían que no hubiese tenido que viajar y que estuviese ya fuera del equipo, pero como... Hay que botar en una buena salida, claro. Es que económicamente no es fácil colocar a Joao Félix. No, no, claro. Al final es un futbolista que no ha triunfado en los equipos donde ha estado. Si no hay un traspaso, ¿qué solución tiene el Atlético? ¿Cederlo otro año más, como ha sucedido con el Chelsea, por ejemplo? Sí, al final yo creo que esa es la única opción porque ahora mismo nadie va a pagar 80 millones o 70 millones por el futbolista porque no estuvo bien el año pasado en el Chelsea. Entonces nadie... Y viendo cómo está el mercado, nadie los va a pagar. Entonces yo creo que la solución es una cesión. Joao Félix tampoco pone las cosas fáciles porque él quiere un equipo Champions y al final no hay muchos equipos Champions que tengan un hueco en su plantilla para Joao Félix. El Barcelona, que es el equipo que él quiere, yo creo que está muy complicado porque la parte de arriba... Imposible, ya te lo digo yo, imposible. Si no puede escribir a los que tiene... Efectivamente. Vamos, vamos, se va a pagar aunque sea un chollo. Aunque sea un chollo, vamos, el Atlético no lo va a regalar como sucedió en su momento con el Griezmann, que estuvo listo ahí Gilmarín en operación con el Barça, ¿no? Sí. En su momento con Bartomeu y después con Laporta, 20 millones de euros, punto, un regalito. Sí, sí, sí. Sí, al final... No es fácil. No es fácil. Yo creo que, bueno, todos sabemos la gente que tiene y al final, pues bueno, igual lo mete en algún club a última hora del mercado. Veremos qué es lo que sucede. Si no lo coloca Mendes, imagínate tú cómo está el patio. Efectivamente. ¿Cómo está el patio para que no quede a nadie quedarse con el portugués? No está fácil, ¿no? Lo de Morata es más fácil. Sí, porque es una situación muy distinta, porque al final, bueno, en el Atlético le quieren, pero luego también le quieren varios clubes de Italia. Al final son varios clubes los que están en la puja por el delantero. ¿Va a ser la Juve ahora? La Juve y la Roma. La Roma de Mourinho. Alegre y Mourinho. Efectivamente. También el Inter ha pujado por él, pero el Inter, el Morata prefiere... Porque el Atlético quería por lo menos que le pagasen 20 millones de euros. 21 millones. Claro, por lo menos. Por lo menos, sí. Porque al final es un futbolista muy aprovechable. Al final es un jugador... Pero bueno, no va a ser fácil encontrar otros nueve como Morata, ¿eh? Para el Atlético. No, además viendo cómo está el mercado y con el presupuesto que tiene el Atlético, no es nada fácil. Al final, la gente se han ido a la gira, ha ido quemando etapas, sobre todo Joao Félix, ¿no? Porque lo de Morata es un comportamiento bastante ejemplar, ¿no? Ni un ruido, ni una mala cara, ni un mal gesto. Tiene que entrenar en tren-up, tiene que entrenar con suplentes, pues con suplentes, con titulares, con titulares, absolutamente nada. Claro, lo de Joao Félix ya es otro rollo diferente. Cambiamos un poquito al tercio y vamos con el tema de las entradas. De Berratti, que yo sigo pensando que no sé para qué insisten tanto. Joivier, que es lo que creemos que al final acabará pasando. Y ese supuesto delantero. Lo contaba Pablo Egea, primero en marcador. Efectivamente, como dices, pendientes de esas salidas de Morata y de Joao Félix, de las que ya hemos hablado. Y centrados, por otro lado, en el aspecto de llegadas con ese 5. Se sigue trabajando en Berratti, en Joivier, que es el chico del Tottenham. La principal idea, o todo se apuesta más por Berratti quizá, pero no se olvida, Joivier, del Tottenham, que por cierto está relativamente cerca, o está con el Tottenham por Singapur, así que bueno, más o menos. Y se trabaja en eso, en un futbolista que pueda dar oxígeno a Coque durante la presente temporada. Y luego, bueno, pues si salen Joao Félix y Morata, también se buscará un 9. Pero sobre todo la prioridad es el 5. Y después ya por la noche volví a insistir en el tema de Berratti y en ese delantero, en goles con Parrado. Y el 5. Berratti, a ver qué pasa con Berratti. Pues Berratti es el deseo... A ver, sí, pero no es la idea de que el Atlético le puede quitar un jugador al PSG, porque eso es imposible. Al final, el Atlético puede fichar a Berratti si el PSG decide seguir con esta política que está teniendo este año de deshacerse de las fichas más altas y de los jugadores más caros y hacer un equipo, en lugar de tener esa constelación de estrellas que ha tenido durante los últimos años. Si el PSG y, bueno, y obviamente Luis Enrique deciden, bueno, optar más por un equipo y decir, bueno, las estrellas me las voy quitando, pues una opción sería que saliese Berratti. Y entonces ahí es cuando aparece el Atlético de Madrid, que obviamente no puede pagar 80 millones por un jugador. Oye, ¿por qué no Anrabat? Yo creo que el marroquí es buen jugador. Sería una buena solución. Sí, pero bueno, al final, hombre, yo creo que más fútbol tiene Berratti. Anrabat al final es un futbolista, bueno, más de corte, quizá más defensivo. Y Berratti al final es un jugador que tiene más fútbol, más ofensivo que el otro. De todas formas, el que llegue va a ser para oxigenar también a Koke y, bueno, quizá Koke pueda jugar un poco más adelantado. Y, gente, hasta aquí este vídeo, ya os digo, se han repetido algunas cosas, es de manera muy insistente, pero quiero que tengáis claro cómo está a día 25 de julio, a primera hora de la mañana, no sé cuándo lo estaréis viendo, pero que sepáis cómo están todos los temas así recopiladitos y que seguro que lo habéis entendido muy bien. Déjate un pedazo de like, ¿vale? Suscríbete y activa la campanita lo que quieras en los comentarios. Y acuérdate del directo, que si no lo has visto todavía, vete a verlo, pero que está dividido en dos partes. Nos vemos luego, chao, chao.